En este especial de Inocentes tenemos nuevas situaciones registradas en todo el país con nuestros periodistas. Veamos, Manu, un video que recoge varias situaciones vividas por nuestros compañeros periodistas y presentadores en este año que está por terminar. Aquí estamos saliendo del palo de limón que es el salón de Daniela. ¿Hasta dónde llegamos? Ok, ese es el único problema, que hay que prender el micrófono. Uno, dos, tres. Es que como esta cosa se baja me había puesto un palo. Empezó a ventear, se vio el palo. Se vio el palo. Lo último en Noticias Caracol. Ocho de la mañana, 35 minutos, mucha atención. Para lo que usó, también tenemos el alcohol gaseoso. Gaseoso, gaseoso. En el Coro Económico Mundial, en donde estuvo el primer ministro de Israel, A pesar de que en los últimos días Admin... Admin... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El carro está ahí nomás! ¿Te quieres casar con mi mujer? ¿Qué más como no tiene mujer, tienes un gato? ¿Quién más no sabe? Noticia en desarrollo ¿Eso es una noticia en desarrollo? Una noticia en desarrollo Ya les contaré Estamos siguiendo el hilo a la noticia ¿Cuál es el nombre del niño? Santiago ¿Qué le va a pedir al niño Dios? Unos guayos ¿Y sabe jugar bien? Sí ¿Qué es? ¿Delantero o qué es? No, ninguno Uno, dos, tres ¿Cuál es el nombre del niño? Niño Dios Gracias a nuestros televidentes en Colombia Y en todos los países que reciben nuestra señal A través de Caracol Internacional Los esperamos en nuestra próxima emisión Noticias Caracol Primero en Noticias ¡Ay, huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo sí dije, esa no es la parte que yo había hecho antes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! Venga, ¿hasta dónde va? Hasta dónde están los asteriscitos, los cositos Los paréntesis ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!